La República Dominicana brilla en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas con cuatro peloteros criollos exaltados dentro del templo ubicado en el pequeño poblado de Cooperstown, uno de los museos más visitados a nivel mundial. La historia de los béisbolistas dominicanos exaltados en el pabellón de la fama comenzó con Juan Marichal. Fue en julio de 1983. Marichal, frente a miles de personas de Cooperstown, ofrecía su discurso tras ser instalado en el Salón de la Fama, convirtiéndose en el primer jugador dominicano con una placa en el recinto de la inmortalidad. El nativo de Laguna Verde, Montecristi, es uno de los máximos símbolos del picheo, tanto de grandes ligas como del béisbol profesional dominicano. Luego, Pedro Martínez le siguió los pasos a Marichal y en el año 2015 entró al pabellón. Pedro el Grande, como era conocido, parecía demasiado pequeño y delgado para ser un pitcher. Algunos vaticinaron que no aguantaría el reto que representan las ligas mayores y se perdieron así el privilegio de entrar en su historia. El lanzador fue ganador de tres premios a IJON, el galardón que otorgan las grandes ligas a los Reyes del Montículo. El tercer dominicano en lograrlo fue Vladimir Guerrero en 2018. Durante su carrera como béisbolista profesional, Vladimir terminó en diez ocasiones dentro de los primeros quince en las votaciones para el premio al jugador más valioso. Además, fue nombrado como el jugador más valioso de la liga americana en el año 2004 y en las temporadas de 2005 y 2007 terminó como tercero. El bateador derecho cumplió punto 318 de promedio al bate, tuvo un slogging de punto 533, porcentaje de envasarse más slogging de punto 931, despachó un total de 449 honrones y empujó al plato la suma de 1.496 empujadas. El criollo nativo de Nizao anotó 1.328 carreras. Jugó con los espos de Montreal, Orioles de Baltimore, Angels de Anaheim y los Rangers de Texas. David Ortiz se ha convertido este martes en el cuarto dominicano en ser electo al Salón de la Fama del Béisbol, tras ser reveladas las votaciones de los miembros de la Asociación de Escritores del Béisbol de América, BBWA, por sus siglas en inglés.